Juego amigos nos encontramos hoy en La La Land o lo que es lo mismo en Los Ángeles y estamos justamente en la zona de Downtown donde existe una pequeña comunidad japonesa donde hay un pequeño mall, de hecho estamos en el Little Mall Tokio pero hay una primera parte que es de comidas donde pueden comer comida tradicional japonesa pero lo que a nosotros nos interesa está de este lado y vamos a ver que es lo que está pasando aquí porque tenemos un distrito propiamente de puros coleccionables, juguetes, cosas que tienen que ver con la cultura japonesa principalmente el anime, el manga y mucho de lo que esto ha originado vamos a revisar las cinco tiendas, este es un distrito que tiene cinco tiendas todas hechas del mismo distribuidor que es el Entertainment Hobby Shop que tiene filiales en Osaka, en Tokio, en Fukukua y en Los Ángeles entonces vamos a comenzar por lo que es la tienda principal o la que es la tienda más, como decirlo, la más grande, la que tiene de todo esta primera tienda que es el número 104 es la que contiene de todo anime, manga, figuras plush, de todo, vénganse para acá podemos comenzar a ver aquí desde toallas cojines de otros personajes videojuegos y anime también los más tradicionales obviamente aquí en los Estados Unidos no hay el de todos, pero miren por ejemplo, del lado derecho acá de este lado, podrán ver que tienen un muro de honor donde tienen a varios artistas, de hecho aquí cada determinado tiempo varios meses, cada dos meses, cada tres meses llegan artistas, aquí hay, por ejemplo aquí está de los alcanzo a ver, Satoshi Hino que es actor de voz de Sakugano Shaina, de Jintama y de otros trabajos y llegaron a firmar, y así varios, llegan ilustradores, llegan animadores llegan actores de voz de las producciones japonesas y están aquí para convivir con el público y de hecho estamos invitados a venir cada que estén ellos nada más que tengamos que llevar ofertas hacer coincidir las agendas y bueno, pues tenemos todo tipo de figura y los precios son bastante accesibles y bastante puestos con el mercado porque bueno, son producto de importación pero aquí no es tan difícil importar cosas de Japón ya que ellos mismos son los importadores tenemos desde el Figure Arts las figuras de Sigma hasta los Gashapon y otro tipo de objetos tradicionales que pueden encontrarse de los artistas perdón, de los productos favoritos de las series favoritas y aquí hay de todo ahorita estamos viendo otro tipo de figuras aquí hay de Naruto bueno, las que estoy viendo yo ahorita en pantalla pero hay de otros que francamente yo tengo que actualizar mi conocimiento en anime porque ya no conozco nada pero bueno, ya para eso trajimos un especialista en anime y en manga espérenlo y hay de todo ese sí sé que es de One Piece por ejemplo y bueno, digamos ese es el principio de la tienda donde podemos ver esto pero aquí de este lado tenemos colecciones de mangas completo por ejemplo esta que se llama Sensual Phrase 25 dólares toda la serie está bastante decente quiero creer Good Child 25 dólares toda la serie esta que se llama Blackbird 50 dólares toda la serie es 20 dólares y aquí tenemos todavía más figuras y bueno, lo que tenemos en esta primera tienda son figuras humanas y de los animes más tradicionales que existen que existen por ejemplo Dragon Ball Dragon Ball Z y aquí bueno bolsos carteras prácticamente lo que necesiten para vestir con sus personajes favoritos aquí tenemos buenas ilustraciones y unas increíbles figuras creo que yo me debería conectar para ver los los comentarios a ver bueno les recuerdo que estamos en estos momentos en la ciudad de Los Ángeles estamos justamente en la tienda Hobby Collectible Jungle de Japón y mira nada más ahora sí que yo conozco a alguien que se va a volver muy loco con todo esto es anime perdón son mangas por donde quieras y todos estos están en inglés arriba tenemos cojines 39.99 de todos los los tamaños tenemos a ver qué más hay por acá wow la cantidad de anime perdón de a manga es impresionante ahora sí que cuál quieren y obviamente todos están en todos están en en orden alfabético pero mira aquí están por ejemplo los de Attack of the Titan es que lo encontré por eso dije voy a verlo mira la parte 1 digo esto porque sé que es uno de los éxitos más grandes ahorita pero mira aquí hay unas revistas de cómo aquí está y aquí está bien claro cómo dibujar manga y aquí están todas estas ok ya estoy viendo algunos algunos en vivo ok bueno aquí tenemos otro tipo de de figuras de resina aquí tenemos otro tipo de figuras pero qué bonitas están la parte de arriba también hay hay otras pero bueno es que así es como deberíamos tener las exhibidas de las diversas colecciones de animes populares aquí están y todo este material está disponible a la venta y también está disponible en su página de internet que en estos momentos se las voy a decir por si se quieren aventar un una aventura a su página se llama www.animejungle o sea con j animejungle.net esa es la la página animejungle bueno animejungle.net ahí podrán este entrar a la página y tenemos confirmación de ellos de que ellos tienen un envío internacional así que ustedes pueden comprar y lo podrán recibir allá en México obviamente con más gastos de envío y todo lo que pueda pasar pero nos están asegurando que van a que si tienen este el servicio de envío a México y a otros países de Latinoamérica también porque esto no es tan japonés como debería ser aunque si lo es pero mira una de Transformers que bonitas están estas de Attack of the Titan aquí tenemos mochilas de este lado morrales o bueno estas son las las que llaman de cartero o de o de correspondencia wow tenemos aquí dice subasta la película de Tiger and Bonnie Tiger and Bonnie esta está al revés para que la vean bien Sailor Moon a ver a ver si le alcanza a ver ahí está mira de Robotech de Shadow Chronicles hasta de Batman Star Driver y bueno y así así hay varias y estas son Sailor V esto está bordado esto será serigrafiado pero esto es bordado y hay de todo poco bueno pues que más quieren aquí hay posters más mochilas más posters tenemos más figuras de este lado o de aquel lado vamos para allá aquí tenemos los Figma los Figma que no llegan a México porque bueno hay que ser muy sinceros el 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 distribuidor en México se arriesga mucho con producto que puede que sí o puede que no se venda pero aquí como ellos mismos son los distribuidores y los importadores pues tienen la oportunidad de aventarse o de aventurarse con un producto más variado y por eso es que podemos tener más producto de distintas series y es que no si nos gustaría ver en México no pues repetimos más figuras esas son las Good Smile Company que están increíblemente hermosas el detalle de cara el detalle de color lo que no se alcanza a ver en la imagen es la profundidad que tiene que alcanzan con los colores y los tonos en sombra que se vean que se vean tan naturales que se vean tan vivos esta Sakura están bonitos muy 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 bonitos y aquí tenemos algunas ofertas trabajadas de 28 a 21 99 y así tenemos mousepads tenemos que más hay por acá mira más cojines estos principalmente por Doraemon pero bueno hay de muchos otros wow ahí abajo está Sonic acá tenemos este también es de Doraemon como 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 hermana de gato Sailor Scouts y bueno aquí tenemos este anime ven por ejemplo X X Remix 29 99 completa en DVD y bueno hay de todas uh Spriggan estos son de mi época que buena es Spriggan 10 dólares este bueno yo creo que esta se vayan conmigo y bueno aquí pueden encontrar de todo este que más hay hasta Blu-ray lo que vamos a pasar por acá cuidado aquí tenemos los los llaveros de anime Naruto Nejima Nisekoi No Game No Life Sailor Moon por supuesto hay unos en verdad en verdad bonitos mis queridos amigos por favor compartan este video disculpan que no estemos leyendo los comentarios en estos momentos pero pues no están apareciendo entonces este pero bueno estén pendientes compartan el video alguien que crean que les pueda gustar lo que les están mostrando alguien que pueda tener la oportunidad de venir a los ángeles estamos en downtown LA o lo que es lo mismo el centro de los ángeles en Little Tokyo Mall y aquí adentro justamente adentro están las cinco tiendas de jungle esta es la que consideramos la primera tienda esta es la que consideramos la primera tienda porque porque este es la que tiene todo todo los este los lo digamos lo más tradicional de todo vamos a ir a tiendas más especializadas en unos momentos pero de momento les estamos mostrando esta ok que más hay por acá tenemos vamos hasta el fondo síganme síganme juego amigos porque aquí tenemos rompecabezas mira esta muy padre de One Piece que no es One Piece son 300 pieces que mal chiste bueno pero aquí hay varios de One Piece todos son de One Piece de hecho no 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 todos aquí de free mira este si ha de ser un rompecabezas difícil este para un amigo gamer vale 20 dólares están bastante decentes los precios y esto es algo muy interesante aquí compran tus juguetes entonces si tú traes tus juguetes aquí llegan los 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 les dan un un precio y te los pagan a a lo que ellos consideran bueno seguimos con más más mochilas algunas más personalizadas a ver aquí mira aquí hay figuras de One Punch Man esto es de Helsing estas figuras de conexión de Helsing están muy bonitas pues de hecho mucho de esto es de lo que lo que los las personas han venido a vender y aquí están disponibles este de Naruto es el librero pero trae los mangas que más hay por acá figuras ya no tan sencillas de conseguir de Sage Figure Arts por ejemplo este Luigi fue de los primeros que salió ya no está tan fácil conseguirlo sin embargo ahí está y miren estas figuras de Dragon Ball Z son de las primeras que salieron al menos aquí en mercado norteamericano y aquí están disponibles esta por ejemplo este vale 33 el Android 16 Dr. Gero está en 30 este está en 34 99 y ahora tenemos esta es la sección de figuras de anime pregunte a un empleado si quiere saber más que bonitas están y sets completos compartan este videojuego amigos yo sé que algunas personas se los van a agradecer y mira esta figura del equipo Rocket está muy bonita en un momento más se las mostramos bueno estas de Monsieur Dom que las tienes aquí luego luego están interesantes para mostrarlas esta es de Monsieur Dom esta de Monsieur Dom es una exclusiva de Comic Con y aquí están 35 dólares estas figuras de Dead Dollar Life 2 mira Kazumi y Tina 29.99 esta es aquí pre-owned quiere decir que ya había tenido dueño antes estas de Bastard están muy interesantes esta es la figura del equipo Rocket bastante bonita muchas gracias a todos por compartir Marco Antonio muchísimas gracias por ayudarnos a compartir este video por acá yo te sigo ya tenemos amigos más mochilas justamente aquí están todos no todos pero si tenemos a a 13 Sailor Scouts y a Sailor Moon más figuras originales de Dragon Ball Z en 17 dólares 18 en 12 algunas mira nada más esas figuras unas tenía años que no las veía y otras que nunca las había visto aquí está Neon Genesis Evangelion y otros productos mira nada más del Capitán Harlock o aquí la princesa de los mil años perdón esa es otra pero también algo que ver por ahí las series y aquí podrán ver obviamente tenemos las marcas Jamaica Sega aquí tenemos más no me digas que estos son los discos láser justamente la sede Capitán Harlock láser disc allá hay CDs más anime boxes completos de anime figuras de One Piece esta es de Totoro de hecho aquí tenemos este es para el baño este es para el baño o ponerse la taza ahí esos son adornos para sala para cocina y este está precioso es digamos toda la tierra de Totoro todos los personajes se puede hacer un modelo 3D ahí más llaveros tenemos más y más llaveros y anime en Blu-ray hasta colección de stickers hay tenemos nuevo viejo mira esas máscaras de allá atrás en 9.99 están por demás hermosas esas este esas máscaras bueno juego amigos vamos a cortar esa transmisión de la primera tienda de 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 jungle para que ustedes este compartan bien este video y así tengan para compartir cada uno aparte y así compartan el que más les gusta pero compártanlos todos compártanlos todos seguimos aquí en juegos y coleccionables desde los ángeles estamos en Little Mall Tokyo aquí en Downtown LA no se despeguen No se despeguen no se despeguen no se despeguen